Hola amigos de Más por Más, yo soy Oscar Campos y esto es NotiMás. A partir del 31 de marzo el transporte público del Distrito Federal va a subir un peso. El metro no, se mantendrá en 3 pesos por viaje. Esta mañana, dos temblores superiores a los 5 grados estremecieron al Distrito Federal sin causar daño. El nuevo manual de la policía para tratar con las manifestaciones en el Distrito Federal incluye el uso de la fuerza pública en caso necesario. Hay cerca de 2 millones de beneficiarios de programas sociales en la ciudad, pero muchos están muertos. Los detalles están en nuestra edición de hoy. Se confirmó la muerte de una persona por los incendios forestales en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Por fortuna ya está lloviendo en la zona. Japón ya clasificó al Mundial de Fútbol Brasil 2014. Esta noche en CONCACAF, Estados Unidos juega contra México, Panamá contra Honduras y Jamaica contra Costa Rica. Puedes seguir toda la información del partido en másformas.com y por supuesto en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Muchas gracias, nos vemos mañana.